Hola, ¿qué tal Marta? Hola, muy bien. Pues felicidad, porque Bebet está nominada en la mejor serie. Sí. Bueno Bebet, es que tú, en el tiempo que es en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, la verdad que toda Latinoamérica está siendo increíble la repercusión que está teniendo. Estamos contentos. Sí, los son líderes de audiencia, vamos. Además, los mensajes de Latinoamérica, los personajes y demás. Sí, me ha llegado muchísimo. Estuve el año pasado rodando una película en el DF y era increíble que por la calle conocías tanto el nombre del personaje y era... Fue, de pronto es cuando me di cuenta de la repercusión que tenía la serie. Bueno, Bebet, ¿cuál es la misión hace un año hace tiempo ya? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, la verdad es que es muy bonita toda la historia y toda la trama de Clara y muy divertida. Porque ahora me quedo de jefa de las galerías y no. Abrimos una esposal en Barcelona y como Ana Rivera va a venir solo para abrirla y se va a ir, porque está felizmente con su Alberto en Nueva York, pues me deja mi de encargada y no van a ser pocos los líos en los que me voy a meter. Así que... Y Clara con ese... Bueno, no sé que tienes el entrenamiento, pero Clara con lo que resulta que es... Yo la veo como futuro, eh, como directora. Sí, sí, sí. De hecho, con el personaje nuevo que entra a Dimanol Arias nos vamos a enfrentar y yo se lo voy a poner fácil. No, no. Hay tramas increíbles, nos va a encantar. Bueno, aunque sí. ¿Nos puedes saludar para los avos? ¿Para Moris? Claro, un besito muy grande para todos los de Moris. Muchas gracias. Muchas gracias.